El IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,24 en una sesión en la que las bolsas europeas han intentado recuperar la calma después del batacazo con el que iniciaron 2016. Los analistas de Bank Inter destacan que a diferencia del lunes la sesión asiática ha tenido mejor tono, aunque en China esta aparente tranquilidad sería artificial ya que se debe a la intervención del gobierno que ha inyectado casi 20.000 millones de dólares para frenar las caídas en bolsa. César Nuez, analista de Bolsamanía, describe la sesión de este martes como una jornada de volatilidad y recuerda que el soporte clave que debemos vigilar en el IBEX 35 son los 9.231 puntos, los mínimos de 2015. Este analista advierte de que el abandono de este nivel de precios complicaría todavía más las perspectivas técnicas de nuestro selectivo, lo que supondría una vuelta casi con toda seguridad a las inmediaciones de los 8.600 puntos. Así, considera que tan solo volveríamos a ver una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 10.000 puntos. Eso es todo, más información en Bolsamanía.